Para contarle a todos los pueblos que Jesús es el Señor Fuimos enviados de dos en dos Fuimos enviados de dos en dos Para contarle a todos los pueblos que Jesús es el Señor Llamarnos para anunciar la buena nueva del Señor Llamarnos para anunciar la buena nueva del Señor Llamarnos para anunciar la buena nueva del Señor ¿Ya todo el mundo en su casa? Hoy tenemos una sorpresa, veamos adelante y bienvenidos a esta sexta edición De vuelta en el informe Misiones 2022 La verdad Carlos te digo un poco de nostalgia porque hoy se nos acaba esta etapa de reseña, de contar, de ser partícipe Y valoro mucho que la oficina de prensa de la diócesis haga este tipo de actividades Porque creo que, y lo digo como periodista, a veces la iglesia no cuenta todo lo que hace Y hace muchísimas cosas Pero reseñar que chamos están conectados en esto, haciendo un trabajo bonito Para mí es importante, es que hay tanta mala noticia que hay que decir que los chamos están en buen camino en nuestro país Ha sido una experiencia sin duda en la que nos hemos encontrado y demás hechos cercanos con cada uno de los sitios Nos sentíamos cada vez que hablábamos en el Caroní, nos sentíamos en Tibuy, también en Guanare Gracias a la cercanía de los seminaristas y los corresponsales que hicieron cercanas las noticias y los hechos que allá ocurrían Bueno, pero esta historia no concluye porque la diócesis de San Cristóbal también tiene algo que contarnos Nuestro corresponsal Ángel Palomino amplía información de la evaluación y el compartir fraterno que realizaron los misioneros seminaristas Junto con los responsables y representantes de las comunidades eclesiales de base Que compartieron con ellos las misiones en las comunidades de Toico, Toiquito, Patiecitos, San Benito de esta experiencia de fe Vamos con Ángel que amplía información Ya se han dado por terminadas las misiones en nuestra diócesis de San Cristóbal Para dar un buen culmen a estas misiones, se convocó a los encargados de las comunidades de Palmira Para compartir, agradecer y evaluar la temporada misionera en este mes de agosto Dicha reunión se efectuó el día martes 30 de agosto Acompañado de un rato de oración y animación En elaborar una encuesta sobre la misión y su temática Y a raíz de esto se hizo un compartir de lo evaluado Se hizo un conversatorio de cada una de las cosas que se dieron de aspectos positivos, negativos Lo que se espera para próximas misiones Y también aquí se dieron palabras de agradecimiento de parte de los laicos para con nosotros Y de nosotros para con ellos con cada una de sus atenciones Luego de ello también se dio lugar a un compartir de alimentos En la cual se disfrutó y se dio un buen compartir Se finalizó con una frase de la cual ya se ha recalcado muchas veces Las misiones no han terminado, continúan en cada uno de nosotros Hablando para ustedes el seminarista Ángel Palomino Corresponsal de la oficina prensa del seminario De vuelta en el informe Misiones 2022 Muy contenta y orgullosa de ser parte Por lo menos de este poquito De lo que hicieron nuestros seminaristas En el estado Bolívar, en el estado portuguesa Por la diosa de San Cristóbal Es decir, en el estado Táchira Y también en Colombia Y hay un mensaje importante En este momento Monseñor Mario Moronta Nuestro Pastor Dios de Sano Con ocasión de concluir estas misiones del seminario Y de esta última misión del asunto informativo Dirige él para todos nosotros Un saludo, escuchemos Sí señor Dado que hemos recibido un encargo misionero Nuestros seminaristas del seminario Santo Tomás de Aquino Santo el menor como el mayor Han realizado en este tiempo de agosto Un evento maravilloso Llamado Campos Misiones Los seminaristas menores Han acompañado a un grupo de seminaristas De filosofía y de teología En la zona cercana al seminario Para ir a anunciar el Evangelio Un grupo de nuestros estudiantes Ya de la etapa de configuración Es decir, de teología Fueron a acompañar al obispo del Tibú En una jornada misionera Que los llevó a apoyar A acompañar Y sobre todo A animar y alentar La vida En sentido de comunión Y nuestros muchachos Que van ya en el último año De configuración Es decir, de teología Cuarto año de teología Estuvieron en el Caroní Allá en el vicariato de Caroní Yo quiero agradecerle a Dios Por esta oportunidad Les mando un saludo A todos los que han participado En las misiones Y sobre todo Mi agradecimiento A quienes hicieron posible Tanto Los que recibieron Como los que organizaron Estas misiones Mi agradecimiento Y mi bendición Que Dios les bendiga Y una iglesia Misionera siempre adelante En el nombre del Señor Y en este resumen informativo Misiones 2022 Nuestros hermanos Provenientes del Estado Bolívar Ya están en San Cristóbal Su recibimiento Fue aquí En la Casa Episcopal De las Diosas Y de San Cristóbal Con Monseñor Mario Moronta Nuestro puerto cesano Y el rector del seminario Veamos como fueron recibidos Y de San Cristóbal Bueno, nada Misiones pues Yo estuve en Usa Mese de Guaramá Una comunidad muy bonita Que está Seis horas de Comunicidad De Santa Elena Gente muy buena Yo creo que Bueno, lo va a hablar Estrictamente Muy sencilla Y uno más Que va a enseñar Como aprender A aprender A aprender A luchar A compartir La alegría De la gente Que Los que tienen casados Los que tienen Y es una alegría El tumaya El tumaya El tumaya El tumaya Bueno, el tumaya De caballado De caballado De caballado Hay uno de la brosa Que es una planta Es una Es una Mata marga Pero claro Bueno, usted se da cuenta Como su olla Esa ofensión Igual no comía Mucho cachiri Por allá Era un lugar De cachiri Para ir Y bueno Mucho el hecho De que la gente Muy sencilla O sea Una gente Que enseña Uno todo Que se para Que se cuesta El trabajo La fe En algunos puntos Yo le comentaba A los muchachos Y compartíamos Que no sentirse uno A veces fuera De este pueblo De los Andes O sea La gente muy En el sentido De la fe Que conserva mucho La fe Viva La fe Muy viva Y dificultades Pues eso Normales En la lejanía Me llama mucho La atención De que La única institución Que hace vida ahí Que llega a esa comunidad Es la iglesia Y a duras penas A NUR No, ¿cómo se llama? Sí, a NUR A NUR O alguna de esas ONG Pero Es una vez al año En cambio la iglesia Es la que cada Tres meses Cinco meses A veces ocho meses En el caso de la distancia En la que llega Eso me marcaba mucho Que la iglesia Y ellos se identifica Muchísimo con la iglesia O sea Hermano Hermano Leonardo Hermano Leonardo Hermano Leonardo Y luego Gente que lo recibe Usted Como si usted fuera Como de Familia O sea Usted entra Y lo llevan A mi Pase Hermano Venga La señora Con casada La señora Con casada El señor Con cachilla Allá En todos lados Y yo siento Que eso Más que a enseñar Oye Como ese Sojero Que lo voy a decir A esta gente Que lo voy a No es más A escuchar A compartir Los cantos Es el momento De despedirnos Pero la verdad Es que yo no me siento Que es chao Porque seguiremos Haciendo el trabajo Respectivo De nuestras parroquias De nuestra iglesia Pues contando También las buenas noticias Pocas se saben Así que sí Por mi parte Yo sigo en todo esto Así es Misión Dicen por ahí Somos todos La misión La llevamos en el corazón Y nuestro ser cristiano Porque debemos Constantemente Anunciar a Cristo Con nuestras vidas Con nuestras palabras Por lo tanto Se concluye quizás Una experiencia Por este medio Pero nosotros Seguimos siendo misión A partir de lo que Hemos compartido Además le agradezco A la Dios Sociedad De San Cristóbal Por esta oportunidad Tan bonita Novedosa Para mí Que disfruté A montones Por cada semana Por cada experiencia Y felicito A quienes estuvieron En estas misiones Haciendo ese trabajo Tan bonito Llevando la palabra De San Cristóbal Es el momento oportuno Para agradecer A cada uno De los corresponsales Los hermanos seminaristas Que desde los cuatro puntos De misión Se esforzaron Por enviar su reportaje Por compartirnos Su experiencia de Dios Su experiencia de fe Saludamos A los del Tribú A los del Caroní A Guanare, San Cristóbal Gracias por compartir Con nosotros Entonces nos despedimos Ahora sí Nos despedimos Ahora sí Hasta una próxima ocasión Muchas gracias Por compartir con nosotros Chao Gracias por ver el video